Autoridades de educación anunciaron el regreso a clases para el 15 de febrero de 2022. Según la información brindada a Canal Antigua, ya se entregaron los protocolos a la cartera de salud para reanudar clases presenciales a partir del 2022. Sin embargo, los padres de familia se han mostrado preocupados derivado a que se rumoraba que los centros educativos estarían solicitando el carnet de vacunación, pero esto fue desmentido por la ministra de educación. Además, aclaro que hasta la fecha no han recibido denuncias de centros educativos que estén solicitando el carnet de vacunación para el próximo año. En ningún momento, y tampoco nos han llegado quejas de los padres de familia al Ministerio de Educación, quiero aclarar eso, no hemos recibido quejas. Que algún centro educativo esté pidiendo carnet de vacunas, no hemos recibido quejas y es más, que quede claro, no está requiriéndose carnet de vacunas para la escolaridad. Recordemos que la vacunación es un proceso voluntario. Ustedes hoy vieron aquí que los padres voluntariamente trajeron a sus niños a vacunar y los niños venían contentos a vacunarse. Y aquí nosotros todavía para asegurarnos, estuvimos trabajando apoyo psicomocional con ellos para que ellos entendieran qué es la vacuna y los beneficios que les va a dar. Entonces, reitero, no se está exigiendo carnet de vacunación. Según dicha cartera, no se ha emitido ningún reglamento para que los establecimientos públicos ni privados soliciten el carnet de vacunación contra el coronavirus al momento de la inscripción de los alumnos. Además, informaron que al tener la denuncia concreta de esta situación, tomarían las acciones correspondientes con el previo análisis de lo que está ocurriendo.